En este momento nos encontramos, amigo de La Mordida, con el Tachi, hermano. Bienvenida a las cámaras, ¿cómo estás? Solrevel se lo fría en el área con la mordida. Eso caricia sus lares. Lo que es el motivo Solrevel es ese equipo puro de Big John, mana. Te voy a decir la realidad. ¡Diga la vida! Ok, ¿cómo aprendo un poquito de eso, pavé? Yo quiero decir también un pedacito algo. A mí nadie me ha dicho, a mí, que yo no puedo cumplir mis sueños de cantante. Voy a cantar otra canción. Nah, SSX2 puro de Big John, como Pirata del Caribe. SSX2 como puro Pirata del Caribe. Yo, Orlando, Flo. Sigue trabajando en la voz. O mejor, yo creo que me quedo como reportero. Estás absuelto. Ya oficialmente empezaste, como tú lo comentaste en tu post, un lunes de bendición. Comunicado a la nación, ya lo saben. Bueno, eso el que sabe, sabe. La realidad es que la realidad... Que eso es por medio de audiencias que te hacen con el sistema penal acusatorio. Y bueno, gracias a Dios salimos de este problema y estamos activos en la vida. Estamos haciendo música. Salimos con un nuevo EP titulado Family Ties. Lleva tres canciones bajo el sello Warner Music. Estamos haciendo proyectos y estamos activos. El día de mañana te vas a estar presentando ya oficialmente, por decirlo así, enchilados con un show up definitivamente que Panamá te ha apoyado. Pero de una vez te lo esperaste de que Panamá te iba a tener en tan pocos días un lleno total. Bueno, estoy sumamente agradecido con el apoyo de las personas y estamos activos. Agradecido totalmente. Ya lo saben. Pero mañana, sábado. Los sábados es obligatorio, los ricos parkings, así que tenemos mucho que hacer por allá. El día de septiembre vamos a estar con todo el repertorio completo, el show completo y con invitados sorpresas. Y vamos a muchos premios. Dios es tan bueno que también te ponen el escenario de Wisin y Yandel. Señor, si ustedes me consideran, yo hago ejercicio para todos. De verdad que después que se da esa salida del Tanshi, han venido grandes cosas para ti. Y alguna vez te lo esperaste estar en el escenario donde derrocharon los líderes. Bueno, imagínate que eso fue algo extraño. Fue súper extraño, bro. Yo iba a ensayar y el Anam me dice que, hey, quiero cantar en Wisin Yandel. En Wisin Yandel. Y yo puse mi estado de WhatsApp, no estoy entendiendo nada. Porque realmente no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Me dijeron, ven, canten el concierto de Wisin Yandel y lo vi como una oportunidad. Gracias a mi mamá, a mi papá. De que me vieran. Tranquilo, en mi hogar. Y para ir finalizando, ¿cómo te fue en esa entrega ya de una faceta diferente de ser artista a ser actor en Tumbadores? ¿Qué tal? ¿Qué público puede esperar? Porque ya tengo entendido que finalizaron ya las grabaciones. Ahora están en el momento ese del, ¿cómo se le dice? El pre, ah, el post, ajá. El post, yo quiero decir pre. A mí nadie me ha dicho a mí que yo no puedo cumplir mis... Están en la pregrabación, ajá. Bueno, esperen sorpresas. Y no puedo hablar mucho sobre lo que viene, pero vienen cosas que usted ni se imaginan. Ajo, ajo, otra película, ya ustedes saben. Yo creo que es uno de los secretitos. Mándale un saludo a las cámaras de La Mordida, que de verdad vamos a estar primero mañana. Si me aprueban el contrato para el viático, tú sabes, para ahí toda la cosa. Mi gente, ya saben, este sábado no se pueden perder mi primer concierto, Tachi & Frank, The Come Back. Con las cámaras de La Mordida, así que estamos antiguos, soy el revés, soy el free. ¿Ese dice que es pirata? Tú me entiendes, ya. Engrasta y por la plata la juega chata.